Onda Rivía contará este mismo verano con un centro de interpretación de la naturaleza. Así se aprobó ayer en la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento Onda Rivitarra. Dicho centro se sitúa en el ámbito de Goicoerrota. En el edificio actual, tras la realización de una serie de obras, se creará este centro, además de un albergue que se ubicará en la segunda planta. Dicho centro se encargará a su vez, mediante la colaboración de dos trabajadores, de ofrecer, entre otras actividades, visitas guiadas. La gestión integral de Goicoerrota se ha concedido finalmente a Capitán Chimista tras desestimar los otros dos proyectos presentados, por no cumplir las condiciones del pliego en el caso del particular o por diferencias de objetivos en el caso de la empresa encargada de gestionar el albergue de Ayacuaría. Las obras espera estén finalizadas en cuatro o cinco meses, por lo que se espera abrir el centro para verano. El proyecto ha salido adelante con los votos a favor de todos los partidos, a excepción de ANV, quien votó en contra porque el texto no estaba traducido a la euskera. El alcalde de Onda Rivía, Heitor Queregeta, dará más detalles de este proyecto el lunes en rueda de prensa.